Bueno chicas, pues no sé si se me oye la voz, hola, hola, bueno sí, creo que se me oye la voz, bueno, besitos y besitas, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, esta, 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 esta. Estuve por cuatro horas, listo para arrumar. Bueno, pues, hoy tengo un nuevo video para mi canal, hoy os voy a leer, hoy os voy a leer el capítulo 10 en el A4, recordad lo que no estáis suscrito, suscríbete, Déjame like, compártelo con vuestros amigos y amigas Suscríbanse si no están Suscríbanse Déjame like Suscríbanse, déjame like Compártelo con vuestros amigos Activen la campanita Déjame un comentario Y bueno Bueno chicos No sé si lo subiré hoy O lo subiré Sí, creo que lo subiré hoy En la nueva partida De Happy Temps De Esta vez voy a hacer Como viviendo en la casa de Discovia Y luego me voy Con Mimi y todo esto Ya veréis Pero bueno Sin más que decir Vamos a comenzar, ¿vale? Ahí está Lo subiré hoy ¿Qué? No, 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 no Lo subiré hoy No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!